Donde mora Cristo hay paz, hay bendición, hay cambio, hay transformación, gloria sea el Señor, hay fluir de Dios, hay fuego, bendito sea el Señor, hay viento de Dios, bendito sea el Señor, hay río de gozo, donde mora el Señor, ven, vengan y ven. Bienvenido a este programa especial, donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día, que el Señor te bendiga grandemente, le habla el Pastor Carlos Barranco. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a dejar que Dios nos hable hoy. Abra su corazón, su mente, su espíritu esté preparado para recibir la palabra de Dios, que trae fortaleza, que trae vida, que no viene para azotarnos, ni para herirnos, sino para sanarnos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de los Hechos, capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer desde el verso 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guarda delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Así, y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, les despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel le dijo, ciñete, y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Por la palabra que Tú me has permitido leer en este día. Gracias por Tu presencia en esta casa. Gracias por Tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el fuego de Tu poder, Señor. Gracias por que ese fuego viene para encendernos como brasas. Para que no seamos simple y llanamente brasas, sino brasas encendidas. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, y amén. Dale un aplauso a Dios, hermano. Aleluya. Este pasaje de las Sagradas Escrituras nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos de la vida cristiana. A veces pensamos, hermanos, que el sufrimiento, las pruebas, los problemas, y las dificultades son sólo para algunas personas en la iglesia. Porque vamos a los servicios, vamos a los curtos, vamos a la iglesia, y notamos que siempre que vamos encontramos personas llenas de alegría. Personas que se ríen, personas que alaban, personas que glorifican a Dios y a veces nos preguntamos ¿y qué tiene esa persona? que no tenga yo y se puede decir esa persona tiene el gozo de Dios que usted tiene pero que usted no lo ha puesto en práctica. Porque el gozo hay que practicarlo. Usted no debe esperar sólo momentos de grata noticia para gozarse. Usted tiene que gozarse cualquiera que sea su situación, eso lo dijo Pablo. que se iba a gozar cualquiera que fuera su situación. He aprendido Pablo dice a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces Pablo no deja motivo para que usted argumente que está triste. ¿Para quién la tristeza? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién es la angustia? Eso es para gente que no tienen fe. Porque no le voy a decir que le llegue una mala noticia y usted se va a sonreír de inmediato. Pero usted debe recordar que Dios ha puesto algo sobrenatural en su vida. El gozo de Dios decía David el gozo de Dios es mi fortaleza. Eso quiere decir que usted tendrá que enfrentarse a muchas vicisitudes y dificultades pero que Dios le invita a gozarse en él. Es probable que las situaciones que usted esté pasando tal vez en su trabajo en su empleo en su familia en sus relaciones donde quiera que usted esté es probable que hayan logrado apagar el gozo de Dios en su vida. ¿Y sabe lo que significa que se apague el gozo? Es que se apague su altar. Porque ese altar tiene que permanecer encendido. el cristiano goza con sufre con con gozo oiga bien sufre con gozo y con esperanza de que va a ser liberado por Dios de su prueba. ¿Cuánto creen que van a ser liberados de su prueba? Eso es así. Tendremos hermanos que enfrentarnos a cosas difíciles pero tendré tenemos que aprender a gozar y a recibir lo que llega porque nos llegan cosas que no la podemos evitar. Yo recuerdo una persona que conocí en un país que no es este y me voy a reservar el nombre que tenía tanto terror oiga bien tanto terror que él tenía una pistola en el sanitario una en su cama una en la sala una a la entrada de su casa una cerca de unos ventanales de cristales donde quiera que había un espacio ahí tenía era una pistola para defenderse y yo diría ¿y qué haría la persona para evitar que la muerte entre? Nadie puede evitar que la muerte llegue ni con dinero ni con guardianes ni con fortaleza ni con nada cuando está determinado que usted parta va a partir aunque usted esté en medio de un ejército gloria sea el nombre del Señor ahora cuando su confianza y su fe en el Señor le permiten a usted disfrutar de las bendiciones de Dios y una de las bendiciones de Dios es yo guardaré tu vida yo guardaré tu vida mi presencia irá contigo le dijo a Moisés no tema lo que tú te vayas a enfrentar no tema lo que va a aparecer no tema lo que va a venir en contra tuya no tema por tu escasez por tu necesidad no tema porque los vientos son contrario a ti mi presencia estará contigo dijo el Señor los discípulos de Cristo hermanos habían caminado al lado de Jesús y cuantas cosas aprendieron del Maestro la Biblia no registra todo lo que los discípulos aprendieron de Jesucristo la Biblia registra las hartas y las bajas de los discípulos los niveles de bendiciones que alcanzaron pero la prueba que tuvieron que pasar también la Biblia habla de eso miren como comienza este pasaje el rey Herode el tercer Herode de la Biblia se levanta contra la iglesia sabemos sabemos que ya la iglesia venía pasando un proceso de persecución y bajo ese proceso hermano los servidores de Cristo la iglesia primitiva no podía reunirse en lugares públicos sino en lugares escondidos en cuevas en catacumbas y ponían un símbolo para que los que eran cristianos supieran que ahí se reunían que era un pez dibujaban un pez porque recuerden que está relacionado el llamado de Pedro con los peces ponían un pez y ya sabían que ese era un lugar de reunión y entraban y se reunían con los que estaban allí y adoraban porque no se permitía adorar públicamente había que adorar en secreto y yo digo hermano si usted tiene libertad para adorar públicamente ¿por qué usted está callado? ¿por qué está callado? denle un aplauso al Señor esta gente no tenían la posibilidad de hacerle ruido a Dios hay muchas personas que no le hacen ruido a Dios sabrán ello por qué pero cuando nosotros que fuimos salvos que fuimos perdonados que fuimos lavados que fuimos recatados analizamos esto encontramos un motivo para hacer ruido yo voy a alabar a Dios aunque se enoje el diablo aunque se enoje quien se enoje yo voy a alabar a Dios aunque le moleste al que está sentado al lado mío yo voy a alabar a Dios tengo motivo para hacerlo si usted no alaba a Dios quiere decir usted no tiene motivo para alabarlo oh gloria a Dios es probable que usted piense que porque está pasando un proceso usted no puede hacer ruido usted no puede alabar a Dios no puede levantar las manos yo recuerdo un hermano que ya partió con el Señor que pertenecía a una de nuestras iglesias en la vega y yo le dije un día que estábamos en un culto hermano usted puede cantar esta alabanza sabe lo que él me dijo ay no porque después el diablo me ataca yo le dije porque con más vera debe usted cantarla porque le molesta Satanás el enemigo hermano no está alegre porque usted se alegra el enemigo se va a levantar contra usted cuando usted se alegra porque se levante porque conmigo está uno que es más poderoso que él con cuánto está ese poderoso con cuánto aquí vemos hermanos hermano varios aspectos de este rey Herodes la iglesia estaba siendo perseguida pero nadie lograba detenerla ni la persecución ni la persecución ni los sacrificios ni los apresamientos lo metían preso y era peor ¿sabe lo que pasó con en Etiopía con una iglesia con una iglesia hermana nuestra recogieron todos los pastores presos iglesia que tenían cien mil ciento cincuenta mil doscientos mil creyentes y recogieron todos los pastores presos como medio para callarlo para silenciarlo y lo llevaron a la cárcel la iglesia principal en Estados Unidos habló con el gobierno americano para que intercediera ante el gobierno de Etiopía para que soltaran los pastores y le dieron la oportunidad a esos líderes de la iglesia de viajar a Etiopía le dieron visa y ellos fueron a la cárcel ya con una orden del gobierno de Etiopía que le dieran libertad y ¿sabe lo que dijeron los pastores? no no queremos salir ahora porque ahora las cárceles son nuestra iglesia ahora son las cárceles nuestra iglesia puede usted imaginarse por un momento lo que convertir el lugar en el que usted está en iglesia aunque no logre convertirlo lo demás deben entender quien es usted de un siervo una sielva de Dios alguien que le sirve a Dios alguien que cree en Dios que habla de Dios alguien que le cree a Dios alguien que alaba a Dios meter un creyente a la cárcel es un problema porque que usted cree que va a pasar ahí van a oír lo que nunca van a la iglesia van a oír el mensaje ahí lo que no se detienen a escuchar una alabanza van a escuchar alabanza ahí lo que no están dispuestos a detenerse para escuchar como están presos tienen que oír tienen que oír ellos y lo que lo tienen presos lo oyen los dos alabados el nombre del Señor alabados el nombre del Señor entonces Herodes toma la decisión bueno como no se puede controlar esta gente que era considerada como plaga no se puede controlar que ellos alaben a Dios vamos a proceder a matarlo y a quienes buscan a los líderes y agarran a Jacobo uno de los discípulos del Señor hermano de Juan y lo matan a espada lo manda a matar públicamente lo asesinaron con espada a los soldados y él vio que cuando mataban a Jacobo esto agradó a Israel al pueblo de Jerusalén porque ustedes saben que los políticos buscan agradar el pueblo para obtener su apoyo y hacen lo que el pueblo le pide miren por ejemplo Pilato cuando presenta a Cristo y la multitud gritaba crucificarlo Pilato Pilato no tuvo más remedio que cumplir el deseo del pueblo aunque él quería liberar a Jesús porque la esposa de Pilato era de la seguidora de Cristo y se había soñado con el Señor ella Dios le había ministrado en sueño y seguro que ella intercedió ante Pilato por Cristo pero él para mantener políticamente bien a su esposa no decidió él que crucificaran a Cristo le pidió a la multitud y a los sacerdotes que decidieran ahora este Herode a diferencia de Pilato toma la osadía porque hubo el primer Herode mató a Juan el Bautista cortándole la cabeza en contra de su voluntad porque había hecho una promesa allá entonces que ocurre mis amados matarlo era más fácil que apresarlo y él decide que apresen a Pedro y los soldados salen a buscar a Pedro y lo encuentran con facilidad porque Pedro no se estaba ocultando todo aquel que predica la palabra de Dios tiene que estar dispuesto a crítica a murmuraciones a persecuciones a señalamientos a envidia a enojo a un sinnúmero de cosas todo aquel que esté en la palestra pública imagínense ustedes por ejemplo cuando hablamos de los políticos cuando una persona decide ser político le sacan todo a la luz todo lo malo que ha hecho para tratar de embarrarlo de dañarlo de ensuciarlo para que la gente no vote por ellos entonces Herodes como no puede dañar el testimonio de los apóstoles que puede decir él en contra de los apóstoles que están predicando el reino oiga que acusación son predicadores del reino cuántos son predicadores del reino dele un aplauso a Cristo los predicadores del reino aleluya aleluya no se deje amedrentar que el que está con usted es más poderoso que el que está en contra suya crea eso que el que está con usted es más poderoso alguien va a aparecer para amedrentarlo no se calle siga hablando podrán apresar sus manos podrán apresar sus pies pero su boca no la pueden apresar así que usted libre para hablar y glorificar a Dios comienzan a perseguir a Pedro y lo atrapan ya como a las seis de la tarde era viernes y a esa hora comenzaba ya el sábado judío el sábado judío el día de descanso comenzaba a las seis del viernes y terminaba a las seis del sábado doce horas no podían matar a Pedro porque ya estaban en el sábado judío entonces lo que hacen es que lo llevan a la cárcel de Antonia se llamaba la cárcel más segura de Jerusalén y lo meten en la celda más profunda en la celda más segura donde eran llevados los presos peligrosos y allí le ataron las manos y los pies con cadenas y se le ataron esa cadena a dos soldados Pedro tenía un soldado de cada lado de su cuerpo y dos soldados en la puerta eran dieciséis soldados una guardia de dieciséis soldados para cuidar a Pedro porque ya Pedro tenía un precedente ya Pedro en otra ocasión había sido encarcelado por los sacerdotes del templo y el ángel del señor lo había liberado y eso había corrido la voz por todo Jerusalén de como Pedro fue liberado milagrosamente por el ángel de Dios y los candados estaban puestos las cerraduras estaban puestas pero Pedro salió con Juan porque el ángel de Dios lo había libertado alabado sea el nombre del señor según lo que dice lo que narra la historia bíblica acerca de Jacob que dice gloria sea el señor en el capítulo cuarenta y seis de Génesis verso dieciocho dice el ángel que me liberta de todo mal esté con ustedes con sus hijos lo que quiere decir que hay un ángel que nos liberta hermano y ese ángel se hace manifiesto en el nuevo testamento libertando a Pedro en esta ocasión le entregan a Pedro a dieciséis soldados con amenaza porque el soldado romano que dejaba escapar un prisionero pagaba con su vida o sea eran dieciséis soldados y si Pedro se le escapaba iban a pagar con su vida alabado sea el nombre del señor bendito sea Dios Herodes pensaba que esa era la manera más segura para retener a Pedro en la cárcel hasta que amaneciera porque amaneciendo lo iban a sacar para matarlo a espada públicamente en la fortaleza Antonia Pedro vio ya las cadenas vio los soldados escuchó las amenazas de Herodes mañana al amanecer te vamos a sacar y te vamos a matar como a Jacobo y este hombre que había experimentado el poder liberador de Dios porque hay un poder que le conocemos mucho de los cristianos en Dios que es el poder libertador el poder que cuando tú te en la cárcel te liberta el poder que rompe tus cadenas el poder que hace pudrir tu yugo el poder que rompe tus ataduras el poder que fluye gloria a ser Señor sobre todo aquel que le sirve a Cristo hay sobre tu vida poder para ser libre oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios y no en una ocasión te hace libre sino siempre siempre gloria a Dios dice la Biblia en su narrativa que Pedro aceptó ya su fin bueno terminó mi ministerio si hasta aquí me ayudó Dios bendito sea el Señor y cayó de rodillas Pedro llorando lamentándose yo me imagino eso soy yo que lo pongo la Biblia no lo dice que Pedro dijo hasta aquí me ayudaste gracias por bendecirme gracias por ayudarme gracias por estar conmigo gracias por usarme si este es mi tiempo yo lo recibo se entregó Pedro en la mano de Dios pero Dios no estaba dispuesto a entregar a Pedro Dios no ha terminado contigo hermano Dios no ha terminado contigo hermana no tú podrás pensar que Dios no te escucha ya tú podrás pensar que ha llegado al fin ya tú podrás pensar que tu vida ya va a terminar pero Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo hay aquí hermano en esta historia algunas cosas que revisándola me impactaron miren lo que dice aquí el verso 7 y aquí se presentó un ángel del señor si se presentó un ángel del señor la situación iba a cambiar si Dios envió su ángel quiere decir que tu situación va a cambiar y el ángel del señor está aquí para que cambien tus situaciones si para que tú seas liberado para que tu cadena se caigan para que tu yugo se ha roto ese ángel ha venido a libertar ese ángel del señor está aquí para ministrar tu vida para decirte a ti tú no estás solo tú no estás sola yo estoy contigo yo te voy a dar la victoria yo te voy a levantar del desánimo yo te voy a levantar de las pruebas yo te voy a levantar de las luchas yo te voy a levantar de las afliciones yo te voy a levantar de la depresión el ángel de Dios está aquí para traer libertad para que tú recibas libertad para que tú recibas la bendición de Dios para que tú entiendas que lo que los hombres han querido hacer contra ti no lo van a lograr no van a lograr lo que quieren hacer en tu contra porque contigo está el señor dale ese aplauso a Dios alaba a Dios tienen que quebrarse cosas necesitamos ese poder que rompe que quebranta necesitamos ese poder de Dios que fluye en nuestras vidas porque no hay cadena que pueda detener a Dios no hay yugo que pueda detener ese poder no hay cárcel que pueda detener ese poder no hay edificio que pueda detener ese poder donde quiera que haya uno que le sirva a Dios y esté en problema va a llegar el poder el poder de Dios va a llegar hasta allí para fluir porque hay alguien allí que está bajo ese poder bajo esa cobertura bajo esa bendición libérate hermano libérate que llegó el día de tu liberación llegó el tiempo de tu sanación llegó el tiempo en que se rompan tus cadenas Dios no quiere que siga más atado Dios no quiere verte más en esa prueba en la que está Dios ha enviado su ángel para que tú entiendas que Él está contigo Él está contigo tú no estás solo tú no estás sola que vienen de parte de Dios tiempo de refrigerio para ti que vienen de parte de Dios tiempo de bendiciones para ti tiempo del fluir de Dios para ti tiempo en que tú se has recatado se ha liberado se ha bendecido se ha cambiado se ha transformado tiempo del gozo de Dios tiempo de celebrar en el Señor tiempo de conquistar tiempo de arrebatar oh gloria sea el nombre del Señor estamos en el tiempo de la bendición estamos en el tiempo de la bendición de Dios permítenle al poder de Dios que entre y rompa rompa el yugo en el que tú estás rompa el yugo que hay en tu vida rompa lo que no te deja gozar rompa lo que no te deja cantar rompa lo que no te deja bendecir a Dios se lleve esa amargura en tu corazón se lleve ese dolor se lleve esa angustia estás en el tiempo perfecto de Dios tiempo para prosperar tiempo para bendecir tiempo para gozarse alaba Dios alaba Dios que estás en el tiempo glorioso de tu bendición tanto lea como raquer las esposas de jacob cada vez que dios le daba un hijo decían se acordó dios de mi dios se ha acordado de ti hermano dios se ha acordado de ti dios estado mirando tu condición yo he estado mirando tu situación yo he estado mirando los lugares por donde tú estás pasando dios ha visto que herodes se ha levantado contra ti satanás se levantó contra ti pero dios más poderoso que satanás le ha dicho no más allá no va a seguir jugando con mi hijo con mi hija no no yo lo voy a sacar de la prisión donde tú lo tienes mi ángel va a ir gloria sea al nombre del señor mi ángel va a ir a liberarlo esto hermano imagínese lo que causaría en la mente de herodes esta liberación dios quiere liberarnos hermanos y por qué no nos libera dios porque a veces no se lo permitimos ustedes saben que hay gente que le gusta estar en prueba mostrar amargura mostrar dolor cuando usted puede mostrar el gozo no me diga a mí hermano que usted no se puede gozar porque cuántas pruebas no pasamos nosotros cuántas pruebas cuántas situaciones difíciles no pasamos pero hemos aprendido al señor a gozarnos hemos aprendido en él a gozarnos cualquiera que sea nuestra situación alabados el señor escasez necesidades enfermedades gloria sea el señor hemos aprendido a gozar pero allí se entregó en la mano de dios en la mejor de las manos la mano de dios cuando llegó aquel ángel a la celda donde estaba pedro oiga bien nadie le pudo impedir que llegara el ángel nadie pudo impedir que entrara la puerta estaban cerradas habían cuatro soldados dos en la puerta y dos con pedro y entraron y sabe lo que pasó en aquella cerda oscura oiga lo que dice la biblia y una luz resplandeció en la cárcel donde llega dios hay resplandor donde llega dios hay luz donde llega dios hay victoria donde llega dios hay gloria cuando se habla de resplandor se habla de una presencia inminente de dios preeminente de dios la luz de dios viene para traer bendición la luz de dios viene para que entremos en esa bella luz para recordarnos que somos parte de esa luz yo soy parte de la luz de dios la biblia dice vosotros soy la luz del mundo cuanto hay aquí que son luz del mundo denle un aplauso al señor gracias señor gracias por permitirme ser luz gracias por ayudarme a ser luz en medio de la tiniebla señor gracias porque en los lugares donde estamos llega tu resplandor oh dios y comienza tu obra a manifestarse señor no somos dignos de una bendición tan grande tan poderosa señor oh en medio de esta luz que resplandecía en la cárcel en medio de estos cuatro soldados que cuidaban a pedro el resplandor de dios estuvo allí y cegó la mente los ojos y el entendimiento de estos soldados y el ángel de dios se movió y tocó a pedro en el costado y le despertó dios quiere que tu espíritu hoy despierte si tu espíritu que está dormido dios quiere despertar tu espíritu dios quiere tocar tu vida dios quiere que permanezca en adoración tranquilo tranquilo sin desesperarte sin angustiarte sin afligirte hay un toque de dios para ti en este día Hay un toque de Dios para tu cuerpo Hay un toque de Dios para tu vida Hay un toque de Dios Este toque va a transformar las cosas Que tienen que ser transformadas Este toque va a cambiar tu vida Este toque va a cambiar tu vida El ángel de Dios se va a mover hasta donde tú estás El ángel de Dios va a ir al asiento donde tú estás sentado Al lugar donde tú te has sentado Va a llegar el ángel de Dios y te va a tocar ahora Ahora viene el toque de Dios para ti Ahora viene el toque del Señor para ti Ahora viene el toque del Santo de Israel para ti Está Dios tocando tu costado Está Dios tocando tu costado Siente el toque ahora Siente el toque ahora Siente el toque del poder Siente el toque que te libera Siente el toque que te cambia Siente el toque que hace las cosas nuevas Siente el toque que te transforma. Siente el toque que te va a liberar. Recibe el toque, recibelo. Recibe el toque ahora. Despierta, despierta hermano. Que ha estado dormido al poder. Ha estado dormido a la unción. Ha estado dormido al fuego. Ha estado dormido a la alabanza. Despierta, que llegó el tiempo de adorar. Llegó el tiempo de alabar. Llegó el tiempo de bendecir. Llegó el tiempo hermano de levantar la mano y glorificar a Dios. Despierta, despierta. Ha llegado para sacarte de tu aflicción. De tu prueba. Oh, la cadena que ha venido arrastrando. La cadena que te tienen atado a dos espíritus. Y que no te dejan alabar a Dios. Se caen. Las cadenas que te tienen encerrada. Se caen. La puerta de la celda que no te deja salir. Se abre. Se abre. Por lo tanto, levántate hermano. Y hazlo pronto. Levántate pronto. Gloria al Señor. Que llegó el tiempo de tu liberación. Llegó el tiempo de tu bendición. Llegó el tiempo. Gloria al Señor. En que las cadenas tuyas se caen. Ponte la sandalia. Para que camine al gozo del Señor. Envuélvete en el manto de su santidad. Envuélvete en el manto de su poder. Envuélvete en el manto de su gracia. Dios quiere traer cambio en tu vida. Déjalo ahora. Déjalo ahora. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo llegue hasta ti. Permítele a Dios que ministre tu alma, tu vida. Permítele que llegue y te sane. Permítele que llegue y te cambie. Permítele que llegue y te transforme. Permítele que llegue y te levante. Dios quiere que te levante en el ánimo. Dios quiere que te levante de la depresión en la que pueda haber caído. Dios quiere que te levante. Oh, para que tu cadena se caigan. La única forma que hay para que tu cadena se caigan es que te levante. Es una condición que Dios pone, levántate pronto. Dice, cuando se levantó, se cayeron su cadena. Su cadena va a caer cuando tú te levantes. Cuando tú digas, pero ¿y dónde estoy yo? Dios vino a liberarme. Cuando tú creas que Dios ha venido por ti. Cuando tú pienses que tu victoria está en el Señor. Cuando tú obedezcas su palabra, tu cadena se va a caer. Y dejará de seguir siendo lo que eres hasta ahora. Es lo que Dios quiere hacer. Transformarte y cambiar. Queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios.